Suela Simón Bolívar, hemos llegado a un lugar, parece que es el amanecer, donde el canto de los gallos nos ha invitado a este espacio. Este es un rectángulo, un círculo, donde seguramente hay competencias los fines de semana, pero que preciosura de gallos. Otro sector donde igualmente también se mantienen celosamente, cuidadosamente atendidos y todos son hábiles. Hay una variedad y una gama. Es decir, esta familia, aquellas personas únicamente se han dedicado a la crianza de estas preciosas aves. Uno de los maestros, a pesar de su juventud, en estos momentos está familiarizándose con uno de estos galgos para la competencia. ¿Qué nombre lleva este criadero de gallos de pelea? Patricio Mena. Patricio Mena. Perfecto. Muy conocido, ¿verdad? Sí, muy conocido. Y bueno, ¿qué resultado les otorga dedicarse a esta actividad? Bueno, ¿cómo se llama? Aquí nosotros los preparamos y competimos, o sea, con el Perú, con la habitación, con el Perú, con varios sitios. O sea, ¿cómo se llama? Participaron los gallos de pelea. ¿A nivel provincial, nacional e internacional? Internacional. Internacional. Perfecto. ¿Tiene usted la idea, cuál es la cantidad, la estadística de gallos de competencia? Aquí hay un presupuesto de unos 200 gallos de pelea. 200 gallos de pelea. Por semana, ¿cuántos pelean? La semana yo peleo 5 gallos. ¿5 gallos? Semanales. ¿Y cuáles son los resultados? Bien, a veces ganamos, polloneamos, a veces también, a veces, a suerte. Toca perder. ¿Y cómo surge en una persona tan joven como usted dedicarse a este deporte? Porque yo de pequeño, mis padres son galleros y desde ahí comencé a, desde pequeño, a andar con mi papá. Quiere decir que para usted es una herencia, es genético esto. Sí, es una herencia genética de todo esto.